Equipo de... De Yester Gaming, a ver, es que es darle Zagara o darle Tirande, ¿qué prefieres? ¿Prefieres darle la marca al cazador o prefieres darle a la mejor pushadora del juego? Perdona, se te ha cortado un poco y no te he escuchado bien, repíteme la pregunta por favor Sí, sí, claro, claro, claro Aquí sabemos que Tirande es un pick bastante priorizado, ¿no, Volk? Gracias a su marca al cazador ¿Qué prefieres darle? ¿La mejor pushadora del juego como es Zagara? ¿O prefieres darle a un personaje que te puede ganar un inmortal? Prefiero Zagara ¿Prefieres quitar de Zagara de encima? Sí, prefiero quitar Zagara porque te puede ganar una team fight con la fauce de devoradoras Te puede arrasar una línea en el uno contra uno de esa auténtica diosa Creo que da más problema a Zagara que Tirande Pues la verdad es que no te lo niego, Volk, no te lo niego De hecho va a ser importante el tema de esos dos personajes Yo creo que desde hecho, a lo mejor hasta Tirande la banean en la segunda tanda de Pixi Es más, no, por así decirlo Clunet, pensándoselo muchísimo, está apurando el time pull hasta el último momento Aquí el pobrecillo de Arcelon que se pone hasta los guantes Tiene que tener bastante frío Los deditos, ¿no? Que se los está congelando Y Clunet, que está gastándose todo el time pull para piquear Muradin, por favor ¿Qué está pasando, Volk? Para piquear Muradin todo el time pull ¿Están cediendo a Kringris y a Zral? Sí, posiblemente sean los picks Ahí está, Kringris asegurado por parte de Zralon También el doble asesino cuerpo a cuerpo Que no lo duda el equipo chino Y lo aseguran rápidamente Dos picks más para Clunet Madre mía, han gastado todo el time pull en el primer first pick Se han fundido prácticamente todo Dos picks, Liming, Liming, Liming Tirande Liming Tirande, Liming Tirande Me lo veo venir, me lo veo venir, Volk ¿Por qué tanto tirande? Ahí está Joder, macho, estás sembrado Por el amor de Dios Ahora te llegas a la siguiente ronda de Pixivans Te voy a decir, ahora se quita la Chul El equipo de Yastar Gaming Se quita a Chul, directo Hombre, se quita a Chul o se quita a Falstard Cualquiera de los dos Yo me quitaría a Falstard Pero obviamente tú estás teniendo la suerte Así que se quitarán a Chul La maldición de Caster parece que no va conmigo Esta última partida Yo creo que se van a quitar a Chul porque es un pick brutal en este mapa tan cerradito La nova puede ser brutal Y encima también El ejército de, bueno, los magos esqueletos Mira, Sonia finalmente La Bárbara Así que ahora sí que toca Falstard Toca Falstard fuera No, 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 no No, 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 no Yo creo que no Porque Ojo, que lo podrían banear si tienen algo en mente Que sea distinto Pero Falstard es un muy buen pick Ojo, ojo, ojo Johanna Falstard es un muy buen pick contra asesinos cuerpo a cuerpo Así que el equipo de clones lo podría asegurar Si se arriesgan a dejarlo abierto Pues también se arriesgan a tenerlo en contra Y que lo asegure y Stargaming Que le vendría muy bien como asesino a distancia Regar Va a ser el ban por parte de ClubName Y vamos a ver ahora a Stargaming Si quiere acceder Falstard a ClubName O lo quieren asegurar ellos Viene muy bien este mapa a la hora de coger experiencia también Ojo con esto Habrá que ver, habrá que ver Usher ETC está baneado Así que no pueden piquear al toro Pero pueden piquear A Leoric, por ejemplo Como tan que pueden coger a Johanna Si quieren ir con algo más duro Y nos ponían por el chat No abusar del monster Bueno, pues creo que ya demasiado tarde En este fin de semana llevo Cuatro monsters por ahora Y mañana queda el último día No sé, Volk Creo que vas a tener que empezar ya a llamar a la ambulancia Bueno Uno menos, ¿no? Cada uno conoce su cuerpo Y sabe lo que le hace despertar Lo que le hace reucitar Como comprenderéis Es muy complicado, ¿no? Para nosotros Llevar aquí tantas horas Llevamos toda la noche sin dormir Va a ser la una de la tarde Y aquí seguimos Pero, oye, intentamos Aguantar Como podamos De momento, oye, tira él Buen pique aquí por parte de Stargaming, ¿eh? Tira él Es un buen pique Por posible Stitches Que coja el equipo de Club Nine Aunque con doble Aunque ya teniendo un Muradin No sé si quieren arriesgar a un Stitches Yo pienso que lo han cogido para eso Para a la hora de que pueda hacer el Wombo Combo Con la Vengala o lo que sea El tener el Santificar a mano Bueno, pues siempre está bien Piazo barba tiene el Actroin, ¿eh? Este hombre se la va a cortar algún día A este paso le va a crecer como a Gandalf Sí, la verdad que sí A ver si va a ser su hijo No lo sé, yo creo que le pilla un poquito Un poquito viejo, ¿no, Gandalf? ¿Vale, esa época? O su abuelo Ese era su abuelo en todo caso Hostia, yo que sí Puede ser, puede ser No soy científico de nadie Me haces unas preguntas Que me deja descolocado Bueno Y Bala Ojo, Bala Hace mucho que no la veíamos, ¿eh? Bueno, 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 bueno Walk No sé ¿Se está rayando el Clint East o soy yo? Madre mía, sí Se está rayando, vale, vale Es que he visto como Vale, vale, vale Es que por Por un momento he pensado El segundo ha pasado de 15 a 16 Ha subido a 17 Y ha vuelto a bajar a 15 Y digo, bueno Yo ya creo que me despido por hoy Ok, pues te vas a dar como último pick Doble healer Que se va a llevar el equipo de JSTARGAMING Muchísima suerte para los dos equipos Posiblemente última partida del día de hoy Campos de batida de la eternidad Y La gente tiene que apoyar Voy a pedir un último favor, ¿vale, Walk? Esto es flipante Voy a pedir un último favor, Walk Que la La Por favor La gente que está en el chat Quiero que Escriba por Twitter ¿Vale? Con el hashtag El último favor Del día de hoy ¿Quién cree que va a ganar? Usando Twitter A ver Que por favor Que en realización ponga El hashtag Por el chat Para que la gente escriba Por el chat Por el chat Perdón, me había confundido El Twitter Que dentro de muy poquito Vamos a dar Algún código Para todo el mundo Que ha usado el hashtag Así que Últimos minutos Porque posiblemente Esta sea la última partida Del día de hoy Saltamos De hecho A los campos de batalla De la eternidad Y chicos Tenemos Por el lado izquierdo Vamos a ver si vamos Sincronizados, Walk Tenemos a Cloud9 En el lado azul Equipo norteamericano Y Enfrente En el lado rojo Y Star Gaming El equipo Chino Ahora nos coordinamos De nadie Yo Voy perfecto Yo también voy perfecto Pues entonces vamos coordinados Así que No hay ningún problema Bueno, bueno Que ya salen No sé si estamos No sé si estamos Viendo Giras of the Storm O estamos en el Minecraft Walk Saca el piquito Saca el pico Y ponte a pegarle Ahí al muro Ay Dios santo ¿Qué está pasando? Nadie Ay, ay, ay Que le está dando aquí Un venazo A la imagen Por el amor de Dios Por favor ¿Qué le pasa a Blizzard En estos últimos momentos De la partida Bueno Del día de hoy Prácticamente Ahora parece que se ha arreglado Parece que se ha arreglado Es que es quejarnos un momentito Y ya De seguida lo arreglan Los musquen De estos quines King Caffeine Que ha fallado En martillazo Ahí prácticamente Cuerpo a cuerpo El cansancio Que también pasa factura En los jugadores Y de momento Bueno, pues arriba Línea astral Contra Ceratul Esto es bastante Extraño ¿Eh? Mantener ahí Un Ceratul En la línea Supongo Supongo que se habrá Ah, no Vale Digo, ¿por qué Ceratul Está en la línea? Digo, a lo mejor Se ha cogido maestro De esferas de regeneración Y quiere coger las esferitas Pero no Ahora se ha cogido el bloqueo Supongo que se da Para que no la abuse Tanto Thral en línea ¿No? Sí, Thral y Kringgris Sobre todo también Mucho daño por ataque básico El que tiene Y Stargaming Y eso A ese talento Le puede venir Muy pero que muy bien Pero bueno De momento La partida que empieza Bastante pasiva King Caffeine Que madre mía Se pasía Entre todo el equipo chino Cuidado Porque la bengala Era bastante buena Sobretira el Hay que salir King Caffeine Con el salto Y ojo Bala Porque recibía muchísimo daño Por parte de Kringgris Los primeros inmortales De la partida Que ganaron Aparición en 5 segundos ¿Quién se lo llevará? De nadie Di uno El que tú digas Se lo va a llevar Porque hoy estás acertando todo Venga Eh... Se lo va a quedar Y Star Y de hecho se va a quedar Dos seguidos Y Star Se va a quedar dos Castelladores seguidos De momento vas mal Porque Klummin Le acaba de meter Una burroceada De locura Eso sí Stargaming Que tiene un nivel de más Por favor Puedo cambiar La apuesta Es que me he equivocado Ya no Ya no la puedes cambiar De momento Ojo porque no está decidido No está decidido Podría Stargaming Forzar ahora a la team fight Y sacar algo de ventaja Mientras tanto Mantienen a Grayman Pegando al inmortal Del equipo de Kluna Y mientras que el resto De sus compañeros Defienden Pero ojo Porque Zeratún Le podría dar Algún sustito De hecho va a ir a por él Vamos a ver que es lo que pasa Lo tenemos a la derecha De la imagen Zeratún Contra Grayman ¿Quién ganará? Ojo Que viene el Stub Por parte de Uther Y de momento El trade Que parece que lo va a ganar Grayman Sí señor Se lleva la kill De Zeratún El jugador de Klune Que no puede resistir Tanto daño El inmortal Eso sí Está recibiendo auténtica paliza Cuidado ahí La KNCC Es muy buena Tirande Que se acaba muriendo también Doble kill Para ello Stargaming Que se pone ya con el nivel 4 Va a morir Limay Va a morir Arcelon Triple Para ellos Triple para los chinos Pero el inmortal Los chasca El equipo de Klunein Bueno 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 No sé lo que le está pasando Al Klingfit Que está Como Adelantándose muchísimo ¿Qué te pasa? Sí A veces van Cosas rojas Yo al menos Ahora Está perfecto para mí Así que Vamos a ir tirando Que parece que Más o menos Funciona de nuevo Correctamente Luego Que decíamos Inmortal Para Para Klunein De nadie Que va a recontrar un poquito Aquí La desventaja de experiencia Bueno pues Veamos que tal Sale este inmortal Que está a punto de caer Está prácticamente Un toquecito Aquí porque la Aplicaba Uy La Aplicaba Uy Ahora Aplicaba Aplicaba Gracias Bastante daño Al pobrecito Del equipo Rival Por el amor de dios Arcelon Aquí Pues bueno Dándole un poquito De cañita Al arcángel de la justicia Con estas Con estos orbes Van los misiles arcanos Igual Por ahora Nivel 6 Para los dos equipos Máximo Hola Bueno Veremos Veremos Que es lo que Sucede Nivel 6 Efectivamente Para Clonen y para Y Stargaming Y Stargaming Quizá ligeramente Por encima Más cerca De ese nivel 7 Que otorga Talento Cuidado aquí Arcelon Que se puede ver Sorprendido Sobre todo Con Kringgris Es un héroe Fabuloso Para Bueno Rematar La vida De la maga Porque tiene Muy pero que Muy poquita Vida Eh Que decirte De nadie Viendo las setups La verdad Que las dos Me parecen muy Pero que muy Muy competentes ¿Cuál crees tú Que es más sólida? La verdad Es que me quedo Con la setup De Clunite No te voy a engañar El simple hecho Lo único que me chirría Como tú comentas Por parte del equipo De E-Star Es ese Tirael Que como solo tanque No sé qué tal Va a funcionar Así que está acompañado Por doble healer De hecho también Uther Bueno pues con la Q Va a poder levantarle Gracias a su talento De nivel 4 La sanación Potenciada ¿No? Un 40% Así que Eso va a estar muy bien Para el ganja de la justicia A ver si puede aguantar Un poquito la agresión Del equipo norteamericano Por ahora El equipo de E-Star Gaming Que va ganando En experiencia Fíjate el campamento De Kazra Como lo están defendiendo Para que siga aplicando Daño a las estructuras rivales Con el escudo Incluso de Tirael Con su W Aquí Limín Que ya Por pokeo Va a acabar destruyéndolo Y salen los inmortales Sale Llega momento De la carrerita Cuidado En el momento King Kaffin Que se queda totalmente aislado Puede sufrir bastante daño El enano Bien con el salto Evitando El daño del equipo chino Ahora Ojo con esto Porque Clone Vuelve a bajar La vida Muy rápido Del inmortal Y es cuando E-Star Gaming Va a alcanzar el nivel 8 Ahí está Tienen algo de ventaja Algo más de vida Y daño Para ellos Pero no talento ¿Qué es lo que te aporta Esa ventaja Real Esa ventaja Que es destacada De momento E-Star Gaming Que pega al inmortal Muy poquito Va a ser lo mismo Que en el de antes Tú has dicho Que E-Star Gaming Va a sacar los dos inmortales Del principio Y parece que Va a ser Clone En el que lo va a conseguir El primero ya lo hicieron Y el segundo Que están de camino Fíjate Que le queda poca vida ya Bueno, bueno, bueno Espérate Que esto como tú dices No está decidido Y Caffeine Que puede estar en problemas Y está rondeando muchísimo El lobito feroz A lo mejor le puedes Pasar factura Aquí que se empiezan ya Las primeras agresiones Hacia este Thral Hasta ese líder de guerra Y finalmente Que sí que va a caer seguramente Este Por pokeo Más que nada Fíjate Los tortazos que le está pegando Y Caffeine Es que ahí está Nada más que para molestar Nada más que para molestar Así que bueno El equipo Ahora mismo El equipo El inmortal Acaba cayendo Finalmente por tanto Rondarla el lobito Pero te ha pasado factura Muchacho Aquí agrediéndole muchísimo Al healer Del equipo De Yester Gaming El inmortal Finalmente Por poquito Por muy poquito Acaba siendo para Cruelan Entonces mi apuesta La he perdido Otra comida Otra comida en el burger Que te invito Madre mía Madre mía No das una ahora De momento Inmortal Que saca su favor Me podría dedicar a ser Analista De drafteo Porque lo único que acierto Es la fase de Pixivans Eso es cierto Eso es cierto Sí Porque luego lo que va a pasar En la partida No sé Te podrías ganar La vida Echando las cartas En el típico programa De tarot De la televisión De la mañana Esosamente Serías Esperanzo Gracio Bueno Mañana no vengo a castear Chavales Me voy a mi programa De tele Con la bola de cristal Puedo predecir Los resultados Del Giros O de Storm Soy Nostradamus Cuidado aquí Cuidado aquí Arcelon Recibiendo mucho daño El muro Que no era del todo bueno Y el equipo chino Star Gaming Que ya tiene habilidades Heroicas Escudo divino Santificación Ala yugular Cataclismo Y ese muro De tasadar Vamos a ver Porque no veo Nada raro Por el momento Y yo creo que En Cloud9 Tampoco nos sorprenderá Ninguna habilidad Heroica ¿No? Hombre Yo sinceramente Creo que no Aunque Zaratul Va a ataques básicos No sé si va a coger Asalto de las sombras Obviamente no va a coger Esa prisión de vacío Ya que en competitivo 100% Prisión de vacío Muradino Va a saber si va con el gancho O va con el avatar Por ahora se lo está pensando Y Bala también Que nos sorprenderá Con la criviar O con lluvia de venganza Personalmente Para intentar hacer algún tipo De wombo combo Supongo que será La lluvia de venganza Con la prisión de vacío Combina bastante bien Aunque hemos visto unas Sinceramente Unas combinaciones Entre prisión de vacío Y lluvia de venganza Bastante mediocres Lo que llegamos De torneo No hay algunas Hay algunas que de hecho Ni acertaban Muradino Que se sigue pensando Yo no entiendo Esta manía De los jugadores Competitivos De intentar Oh el gancho Tenemos el gancho La primera vez que vemos La habilidad heroica Aquí en este fin de semana Si es verdad Que en las últimas semanas En Europa Lo hemos visto bastante Por encima del avatar Y cuidado ahora Cuidado ahora Este Ezreal Que está muy tocado Se va a conseguir salvar Y por parte de Bala Lluvia de venganza Para hacer combo Supongo que Con la prisión de vacío De Ezreal El prisión de vacío Que por cierto Ha estado y ya No está disponible Para esta teamfight De momento no muere nadie Cuando los inmortales Aparecen de nuevo aquí En los campos de batalla De la eternidad Vamos a ver Quien lo saca ahora Otra vez la carrerita Esto no se como le va a salir Gracias a esa marca de cazador Fíjate en lo rápido Que están busteando El inmortal rival Aún así Ahí está el game Y aunque no se saque Los inmortales Va sacando la ventaja En experiencia El ganchito de Muradí Vamos a ver Que tal le funciona Espero que nos de Puro show Puro espectáculo Aquí jugándose La clunin En estado puro Y La misma vida Los mismos niveles Esta partida Que puede acabar Muy mal Para cualquiera De los dos equipos El equipo de esta Si ganara Recordamos que eliminaría A los actuales Campeones del mundo Fíjate Aquí Tassar Que no tiene miedo A nada Y para adelante Están muy conservadores Ahora mismo Los dos equipos Hasta que se desate La tormenta Gracias a Seguro que King Kaffeine Se pone muy agresivo Hacia adelante Y cazada En su cara pone Por favor Pégame un martillo Por favor Pégame un martillo Vamos a ver Si se lo dan Si cumplen su Sueño de realidad Los chicos De clunin De momento parece que no ¡Ojo! Madre mía La bala El daño De graimen Es absurdo Va a matar a bala Y luego Va a matar a liming Perfecto Aquí el equipo De stargaming Triple kill Para ellos Atención que puede ser Alguna que otra Más King Kaffeine Que está Recibiendo algo de daño Van a centrar su daño Ahora en el inmortal Y va a ser el primero Para stargaming Cuando llegamos al minuto 11 De partida Esto le va a dar Nivel 13 Y atención Porque aquí Podría ser ya El punto Donde Se le escapa De las manos A clone En la partida Vaya que sí A punto de conseguir Correctos En nivel 13 A punto de conseguir El talento extra Fíjate Ya están llegando Y vemos Escudo contra hechizos Por parte de Uzer Va a ir un poquito Más defensivo Va a ir a aguantar Un poquito más Aquí King Kaffeine Que podría haber sido Incluso cazado Por unos momentos Kringreis Que va a mejorar Su bestia interior Y otro escudo contra hechizos También por parte de Zral Tiene muchísimo miedo Al pokeo Que llega a otorgarle Yo por lo menos Wolfe También lo tendría Te mete un orbe Y te manda Para el otro barrio Sinceramente Sí señor Vamos a ver ahora Qué es lo que Sucede De momento Ojo con esto Podría haber la agresión Aquí por parte De los chicos de Zralgaming Que cuentan con un talento De más Ya tienen el nivel 13 Cosa que Clone 9 No Así que podría tener problemas El fuerte Que está a un golpecito Así que va a ser Destruido ahí Sí señor Y ahora mismo Veo durante los últimos Dos minutos A Stargaming Muy superior A Clone 9 La verdad es que Stargaming Está demostrando Que el equipo chino Aún tiene Tiene el ánimo No suficiente Para poder ganar Hombre yo también Lo estaría Teniendo en cuenta Que han ganado La primera partida Lo único que tienen que hacer Es rematar Aquí el porcidio de Clone Que se pone nervioso Fíjate la cara de concentración De los chinos Siempre tienen la misma cara No tienen expresión Ninguna Y fíjate Ahí van Iván intentaba ir con todo Pero bueno Otro martillo Que le cae la cara Al pobre arcángel De la justicia Recuerda Walk Que estamos Ya a punto de cumplir El minuto 13 Actualmente Ahora mismo Justo acabamos de cumplir El minuto 13 De la partida Tiene pinta de estar Bastante interesante La partida Me gusta Me gusta Bueno la verdad Que sí que Pinta bastante Interesante Puede pasar cualquier cosa Pero Si es cierto Que el equipo Chino está Adelantado Está con Ventaja De momento Así que oye Vamos a ver Como acaba Porque antes También Y se ha complicado Muchísimo al final Ya sabemos Que Clone Es experto En remontar Y podrían Bueno Darle la vuelta A estos Campos de batalla De la eternidad Parece que se puede Montar La teamfight Ahí hacia alguna agresión El bono De Kiringris Y los inmortales Que ya van a hacer Aparición aquí En los Campos de batalla De la eternidad Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que sucede Porque parece que Clone Puede ser Engageado Bien Aquí el equipo Chino Van a ir a por Duke Train Que está muy tocado Se va a conseguir Salvar por los pelos Pero Atención La prisión de batalla Muy buena La lluvia de venganza Perfecta Por parte de Kipro Acaban de matar A Kiringris También que tira El ojo Que Clone Te lo estaba diciendo Saca las garritas Y se quiere agarrar La partida Bien 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 Viene el muro Por parte de Tazadar Y acaban Y acaban matando A Ulf Triple kill Para el campeón Del mundo Clone Que saca Aquí todo su poderío E intenta Remotar la partida De nadie Bueno pues este inmortal Que ya está Bueno Ahora mismo acaba De hacer el cambio Va a empezar a pelear Bueno Contra la animación esta Que la tengo ya más vista Que a mi madre Prácticamente He jugado más partidas Creo yo E incluso El equipo de Clunine Que por ahora Está a punto de conseguir Ese nivel 15 No significa nada Significa que Airdrin Puede salir en problemas Espérate que llegue a Zral Vamos a ver el líder De guerra Si puede Molestar al equipo rival Y La verdad es que Lo repito chicos No sabemos lo que está pasando Con la imagen Pero a Wall Que a mi se nos adelanta De la imagen Que nos está poniendo el realizador Acaba muriendo Muradin Y te tenemos solucionado Conforme vaya avanzando El botre Los activo mucho Por los problemas técnicos Chicos Lo Perdón Lo solucionemos Ahora mismo Mira como es cazado Ahí Ceratul Lo acaban Matando Enseguimos un problema Los chicos de Stargaming Que ya consiguen nivel 16 Y ahora van a ir a por El Inmortal De la Línea De arriba Los sacarran a su favor Yo creo que sí No creo que tenga ningún problema Y además esto le va A servir Para aumentar aún más Su Ventaja Y estar más cercanos aún A la victoria Lo que supondría El pase a semifinales Por parte del equipo De Stargaming Y la eliminación De Clown 9 Ojo con esto De momento La lluvia de venganza De bala Que no era del todo Mala aquí El murito Que no era Tampoco Demasiado bueno Y eso sí El inmortal Que lo saca Y Stargaming A su favor Va a pusear por la línea Del bot Pero ojo Porque los chinos Van por arriba Quieren intentar matar A King Caffeine Pero con el saltito Se va a conseguir Escapar Y ahora sí Van a rotar Hacia la línea del bot Van a intentar derribar El fuerte De la línea de abajo Y aumentar un poquito Más su diferencia De nivel Bueno Pues aquí El nivel 16 A nivel 16 Es justo cuando El equipo de Clown 9 Puede intentar Hacer algo Contra el equipo De Stargaming Que tiene Este inmortal Actualmente casi A tope de vida Vamos a ver Que yo supongo Que conseguirá Destruir dos torres Y conseguirá Destruir la puerta Como máximo Creo yo A no ser que quiera Forzar un poquito más El equipo El equipo chino Pero bueno Eh Creo que La gente dice Que ahora mismo Va bastante bien La imagen Creo que ya La hemos arreglado Eso espero Pero bueno Chicos ya sabéis Cosas del directo Sigamos ahí Madre mía Acaba burseado Cerazul Acaba muriendo Cuidado Esto puede ser muy malo Puede ser muy malo Para Clown 9 Van a derribar Los chinos La fortaleza De la línea del abajo Y sacarán catapultas A su favor La santificación De Tirael Es perfecta Mira que se está Hacia adelante No tiene nada de mana Pero intenta meter El pechito El guerrero De ahí Stargaming Ahora tienen que salir Hacia atrás Cuidado Cuidado Porque en el momento Que se giren Pueden tener un problema Los campeones del mundo Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? De nadie Yo lo veo muy complicado Ahora mismo Para Clown 9 Creo que Stargaming Está más cercano Al 2 a 0 Antes que el 1 a 1 Clown 9 Bueno Pues actualmente Parece ser que sí Dos niveles de ventaja Son bastantes Hasta que no consigan El nivel 20 Esto no se va a decantar Para ninguno de los dos equipos Pero bueno Si tuvieras que decir ahora mismo Uno Yo diría Los chinos Ir a Stargaming Que están sacando presión En la parte inferior Tenemos que comentar No walk Que cuando acabe este partido Ya se acabaría El giro de storm A partir de hoy Pero mañana A las 4 de la madrugada Ahora española Volveríamos Bueno mañana Quien dice mañana Dice esta noche Correcto De madrugada Volveríamos Estamos durmiendo Yo creo que fatal No walk De hecho nos levantamos Para castear Dormimos 7 horitas Y a las 10 Ya es de noche otra vez Dormimos 7 horitas A lo largo de todo el día Porque seguidas Yo al menos Soy capaz de dormirlas Cuidado Ahora te lo cuento Porque King Kaffin Está reaccionando auténtica Paliza Tiene que salir con el salto El enano Ay Dios mío Que está a puntito de caer Fíjate la lluvia De venganza Perfecta por bate de bala Acaban matándola De hecho Pero porque era muy buena Ojo Muere Muradil La presión de vacío Que era bastante buena Intentan matar a alguien más Los jugadores de Stargaming Que se llevan la doble kill Cuidadito Cuidadito Que van a por Dutren Que está en golpe Esto podría suponer El final de la partida Le acaban matando Triple kill Para Stargaming Van a sacar el inmortal Y esto Te digo de nadie Puede ser el final de la partida Si lo acompañan bien Porque fíjate Por la línea de arriba Los jugadores De Klunen Tienen que defender Dos campamentos de mercenarios Pues si no Esa fortaleza Va a volar Mi pregunta es la siguiente Wolk ¿Por qué? ¿Quieren sacar el campamento De mercenarios? Por favor Si pueden ir directamente Al core Aquí Klunen Que la verdad Que tiene cara de Muy pocos amigos Yo también estaría cabreado Pero bueno Wolk se llevan un buen pellizquito Para casa Aún no demos Por vendida la piel del lobo Sin cazarla Wolk Aún mejor nos pueden dar la sorpresa No tienen el talento Nivel venta En el equipo de Yastar Esto que sacaba Wolk Esto que podría acabarse aquí Y ahora Vamos a ver El inmortal Que lo siguen bajando Aparece Arcelon Quiere aplicar un poquito de daño Con esos misiles arcanos Que de hecho van a toda velocidad No te vas de rápido Pero no da igual No te lo cuento Wolk Aquí Siguen aplicando daño Pero esto va a bajar Es un inmortal full vida Full escudo Y espérate Porque no se lleven Alguna que otra kill Cuidadito aquí Viene la santificación El tira a él Ay, ay, ay King Caffeine Que está muy tocado King Caffeine Que está asesinado Por parte de ese Grime Mira como salta Muchísimo daño Muere también Ceratul Va a caer también Va a la triple Kill Puede ser alguna que otra Más de un tren Que va a conseguir salvar Pero esto de nadie Con el nivel 20 Con el inmortal Prácticamente full escudo Debería ser el final De la partida Fíjate los jugadores Chinos que están muy confiados Concentrados Eso sí Ya en el final Punto y final De esta partida Quieren rematarla No quieren que se les escape Los chicos de Clone Que parece que dan el GG Están incluso ya recogiendo las cosas Porque saben que están muertos Y no les da tiempo A resucitar Así que este GG Va a ganar Y Stargaming Ponen el 2 a 0 En el marcador Y pasan A la semifinal Los jugadores Que tenemos en pantalla Clonin Que queda eliminado Del Todo